Medallistas paralímpicos de Oaxaca pagan 150 pesos por una jornada de 8 horas a personas ajenas al movimiento para cubrir su manifestación y mantener activo el plantón que han instalado desde hace ya 15 días frente al Templo de Santo Domingo de Guzmán. Así lo reveló en exclusiva para las cámaras de MBM Televisión la persona que se encontraba completamente sola dándole vida a este campamento fantasma. Este testigo mencionó que en caso de ser atendidas las demandas de este grupo de atletas paralímpicos, él no se verá beneficiado pues aunque sí es una persona discapacitada y pertenece a una organización, no está contemplado para recibir estos apoyos. Faltan días. ¿Usted será uno de los beneficiados en caso de que se liberen a estos apoyos? No, pues yo francamente no, porque como le digo, a mí me dan unos centavos por venir a apoyar aquí, ¿me entiendes? Y todo aquel que no puede venir, manda a otra persona, por decir así, ¿no? Pero ya le tienen que pagar para que se venga a quedar un rato acá, cuando menos. ¿Cuánto están pagando para venir? Eh, 150. ¿Por todo el día, una sola? Por ocho horas, por ocho horas, es lo que están dando. Este sujeto refirió que falta compromiso por parte de los medallistas, pues no se comprometen a cubrir su plantón. Situaciones donde dijo se nota la falsedad de su protesta. ¿Ahorita no hay nadie más para que esté aquí en el plantón? Eh, ahorita no, tenía que estar otra persona más, pero no vino. Por ejemplo, yo vengo a apoyarlos a ellos aquí nada más para que no se quede solo. Por ejemplo, ahorita quedó de venir otra persona y no vino. Entonces, ahí es donde está también la falsedad, ¿no? Porque deben apoyar como realmente debe ser. ¿Y hay unidad en el grupo de ellos? Hay unidad, pero no real como debe ser, ¿me entiendes? Porque, como les digo, la gente no apoya en el mismo grupo, por decir así. Pero el día que suelten la vitalicia, entonces los turistas tienen opiniones encontradas, pues mientras algunos señalan la mala imagen que dan a Santo Domingo de Guzmán y la ausencia de manifestantes, otros refieren que esta situación quizás se deba a la incapacidad física de estas personas para poder permanecer por largos periodos bajo las inclemencias del tiempo. Pese a esto, el fraude ha sido evidenciado al existir en Oaxaca protestas que están abandonadas o están resguardadas por personas ajenas a los movimientos, con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión. ¡Gracias!